Aparecieron juegos que estaban desaparecidos del radar de Game Awards, como por ejemplo... ¡Malditos Nerds! InfoAde, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Nicolás Ravago, Ravagón, y en esta ocasión vamos a hablar de la temporada de premios para los videojuegos que ya viene arrastrando desde 2023 una gran cantidad de premiaciones, como los Game Awards que hemos cubierto aquí mismo en Malditos Nerds. Pero tenemos una premiación más y sumamente interesante, y para eso está la especialista Romy Pereira. Hola Nico, vamos a estar hablando de los Dice Awards, estos premios que hablan de la industria, que se pueden decir que son comparativos, o al menos así los califican, como lo que serían los Oscars. Son el equitativo a los Oscars, que uno tiene mucho más en mente de Game Awards, pero hay que recordar que Game Awards es mucho más actual. Pochoclo. Pochoclo, y eso, y es mucho más pochoclo. Va más al tema de qué lanzamientos puede haber de trailers, o qué cosas se pueden vender para el evento, más de promoción, y Dice Awards va más por el lado de ser un equitativo a lo que son los premios Oscars en la industria de los videojuegos. Es un evento que se realiza desde 1998, habiendo ganado en su momento a Mejor Juego del Año, el primer juego del año que premiaron fue el GoldenEye. 007 GoldenEye, gran juego de shooters, si ustedes tuvieron la capacidad o la posibilidad de jugarlo, en su momento fue muy revolucionario para lo que tiene que ver con los shooters en consola. Pero bueno, este año es la 27ª premiación de los Dice Awards, que los hace, ya les voy a decir cuál es la academia, porque tiene un nombre muy largo, que es la Academia de Artes y Ciencias Interactivas, porque la idea es que premien todo lo que tiene que ver con entretenimiento y software interactivo. Es medio arcativo, sí. Y lo que hacen es lo premian desde la industria, desde la industria para la industria. Sí, son profesionales destacados de cada uno de los rubros que van premiando. Algo muy polémico, no sé si polémico, pero que uno no esperaría este tipo de premiaciones, es que el juego más nominado es Marvel's Spider-Man 2. ¿Qué opinas de Spidey ahí, en ese lugar? Bueno, las nominaciones yo estuve viendo cuáles eran las ternas, más allá de que las ternas son bastante similares a lo que se puede esperar en un The Game Awards, un poquito más hilado, más fino. Y también, con mayor variedad, tienen 56 juegos nominados, que no es poco, en algo así como 20 y algo de categorías. Sí, creo que 27. Sí, entre 20 o menos 20, pero sí, un montón de categorías. Y Marvel's Spider-Man se lleva 9 nominaciones. Muy llamativo, considerando que Marvel's Spider-Man fue el gran perdedor de la noche de Game Awards en cuanto a juego que estuvo nominado, pero no tuvo ningún premio. Al contrario de por ahí otros que no estuvieron nominados, que también fueron los grandes perdedores, como Starfield, pero como ya directamente no hubo grandes nominaciones para Starfield, no se esperaba nada. Después otro juego que, por supuesto, le continúa en cuanto a cantidad de nominaciones, es Silent Wake 2, obvio. Merecido. Que probablemente sea de los grandes ganadores de la noche, y después le sigue Baldur's Day Tread, por supuesto, el gran ganador del juego del año para lo que fue The Game Awards. Algo que también llama la atención, no solamente que Spider-Man lidere las nominaciones, sino que aparecieron juegos que estaban desaparecidos del radar de The Game Awards, como por ejemplo Hobart Lea, sí. Tiene un par de nominaciones, incluso a Mejor Dirección de Arte. O por lo menos, en realidad no se llama Mejor Dirección de Arte, sino que es Outstanding Art Direction. Que digo que estoy, no sé si para que gane, pero para estar nominado ahí, lo banco. Sí, tiene algunas otras nominaciones interesantes, te las voy a contar, porque hay cositas que llaman la atención, no solamente la gran cantidad de nominaciones de Spider-Man, que para nosotros un poco entró por la ventana para The Game Awards, porque fue un año muy peleado el 2023, sino que lo que tiene que ver con nominación importante, que es el juego del año para The Dice Awards, está, por supuesto, Marvel's Spider-Man, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Tears of the Kingdom, como corresponde, y para mí una gran sorpresa es que está Kukun. Me sirve un montón. Juego independiente de quién fue el creador de Inside, que apareció con este nuevo juego para la gente de Xbox, y la verdad fue un puzzle muy interactivo, muy interesante, que también fue como una especie de juego perdido en la nebulosa de lanzamientos importantes, que fue como, viste esas cosas que decís, che, este juego yo no me lo esperaba ni ahí, y realmente sorprendió muchísimo la crítica. Es muy meritorio de Kukun esto, yo lo he dicho antes, para mí Kukun es el primer juego independiente de la nueva generación, o sea, si bien hay juegos fantásticos, no sé, Day the Diver, Sea of Stars, ponele, que son juegos increíbles, son juegos que podrían haberse hecho con el hardware anterior, Kukun para mí es un juego que traspasa esos límites y la verdad que creo que ese merecimiento le viene bien. Sí, yo creo que también va acompañado de, bueno, en este caso no está, pero Humanity fue también uno de esos juegos de puzzles independientes de lo que sería la nueva generación, y uno a veces dice, ¿cómo puede innovar un juego de puzzles? Bueno, Kukun y Humanity son los dos grandes ejemplos. Después algo llamativo también es la nominación de Diablo 4 para mejor banda de sonido, o mejor composición de banda de sonido, que faltó en The Game Awards, es verdad, y Diablo 4 fue uno de los grandes también opacados, olvidados, de los que cayó en el olvido por completo, ya sea por omisión de tiempo, porque también fue un buen lanzamiento el de Diablo 4, sobre todo teniendo en cuenta el lanzamiento de Diablo 3, que fue bastante paupérrimo, y quedó un poquito olvidado entre los grandes que salieron en ese momento. Sí, sí, sí. Creo que, bueno, creo que los Days of Wars son una premiación que a lo largo de los años siento que estábamos muy acostumbrados a que The Game Awards sea la premiación de videojuegos, y en los últimos años ya viene habiendo varias que están como ganando un poquito de terreno y cada una ganándola con su propio estilo. Así que esta fue la noticia de los Days of Wars y creo que estamos ahí para verlo con malditos nalsos. Así es, creo que si mi memoria no me falla es el 15 de febrero que lo va a estar transmitiendo la gente de IGN, así que el 15 de febrero tendremos los ganadores de Days of Wars. Así es, esa ha sido la noticia, la ha contado a Luna Romina Pereira, ¿dónde te pueden encontrar? En todas las redes sociales como elune con 12 y uno que al final. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Rabagón y que no se olviden de activar la campanita, seguir y suscribirse a Malditos Nerds Infobae para estar al tanto de todas las noticias en la industria de los videojuegos. Nos vemos. Si te gustó nuestro video, no te olvides de suscribirte y por supuesto activar la campanita para que tengas todo el contenido de Malditos Nerds Infobae al día. Puedes dejarnos en comentarios que te gustaría ver. Malditos Nerds Infobae